¡Hola! ¿Qué tal? Soy Geo Meneses, cantante oaxaqueña. Esta mañana mi rojo corazón se encuentra latiendo de una manera especial. Y es que estoy rodeada de una energía de juventud, una energía esperanzadora. Porque considero que si en los jóvenes está el anhelo de preservar nuestras tradiciones, tendremos un mejor futuro, un mejor camino para las nuevas generaciones nacidas en esta nuestra importante, nuestra grandiosa nación mexicana. Como pueden ver, mi piel se ha convertido en lienzo. Ahora, en los colores de mi rostro, habita la memoria de una Frida, las flores de Cepazuchi, las imágenes de José Guadalupe Posada. En mi rostro ahora vibran las tradiciones mexicanas que tienen que ver con la muerte. Y este sentido melancólico siempre, sí, lo que provoca un adiós. Pero también este sentimiento lúdico que nos caracteriza a las mexicanas y mexicanos. Y burlarnos hasta de la vida misma, reírnos hasta de la vida. Convertida en Catrina estoy. ¡Qué honor ser nombrada Embajadora de la Megaprocesión de Catrinas 2016! Gracias, Megabody Pain México, por este honor. Por este honor que engrandece de alguna manera muy importante la tradición mexicana. Tú y yo tenemos una cita. Este próximo 23 de octubre, en el Ángel de la Independencia, a la 1 de la tarde, si quieres ser pintado por todos los artistas que nos acompañarán, o a las 6 de la tarde, echo todo un Catrin o una Catrina, para que juntos recorramos el Paseo de la Reforma hasta llegar al Palacio de las Bellas Artes. No faltes, te esperamos. Invita al Megabody Pain México, los amorosos de Gio Meneses. Me parece que está llorando en esta latitud donde me trajo el destino. Todos los días son largos porque no estoy contigo. El corazón se me vuelve un torbellino. Quiero tranquilizarme un poco y no lo consigo. Estoy borracho de locura, en duermo de nostalgia que no se cura. Me fractura la memoria con los ojos abiertos en las noches oscuras. Escribiéndote versos en trozos de nubes púrpuras. Y yo que no veo la hora de poder regresar hasta el lugar en donde tú estás. No dejaré de quererte aunque la vida me cueste. Amor de azules celestes, tú me das la paz. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Que aunque la vida me cueste, ay, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, ay, llorona, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, 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 llorona. Ay, de mi llorona, 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 ll Gracias.